a la mierda estamos jugando este señor no este es estamos jugando una batalla de sobres el ganador el que tenga el mayor hit el mejor hit el mejor hit se lleva a todo muestra Franco ya acá está el mío ya vamos a ver saca ya ahí está ya sigue aguanta 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 sigue rando fe espérate espérate ya ahí aguanta ok voy a guardar la plata ya a donde la plata a ver está listando la barmaja de lo que va a perder ya ya ganea uuuh apuntando la cara fe nada que pasa la cara te estás apuntando al lado siiii a que te estás apuntando fe apuntando el paquete todavía si tu quieres que te apunte con otra cosa ya ahí estamos sin quejas ya vamos ya voy a tirar yo ya mantente ya m uy 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 si si ya ya si ya ya no 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 Vamos a ver Ya tengo, mira Ya, a la vida, ¿cuál es el tuyo? Tu hit Es Coparrillos Ya, vamos a ver Seguimos con la apuesta, por si acaso ¿Cuál es tu código? Ah, primero el tuyo, dada 0 2.35 de 182 Deje perderme acá 4.35 de 182 3.35 No, 3.35 Código Se llama Iron Variant No, dame el código Ya Creo que, si no estoy viendo bien No estoy Estás de gali, pata Busca Iron Variant Eso es lo que seguro te han echado en los ojos A ver, ¿cuál es el número? 0.76 de 182 ¿1.76? Sí Esta batalla de sol está buena ¿1.76? 0.76 ¿0.76? Sí ¿Cómo 0.76? 0.76 ¿Cuál es el número? ¿30 en el número? ¿30 cualquiera Talía única es? Sí Ya ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¡Ganaste! 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 Gracias.